Y dije, pero ¿y mis cosas? Lo poquito que tengo para mi renocción. Dije, no, mija, si Dios dice hasta aquí, hasta aquí nos vamos. Y dice, no, mamá, y digo, no, mija, desde aquí nos vamos, aquí nos quedamos. Cuando empezó el aire eso de las cinco, abrí mi Biblia y dije, señora, en tus manos estamos. Nos fuimos a dormir, el gran aire, el verano. Bienvenidos a nuestro canal, El Bajo Chapín. Ahorita estamos en Mazatenango, muchachos, ya es tarde, pero seguimos acá, echándole ganas a las ayudas. Esta vez venimos a visitar al señor Vicky, muchachos, ya que nos comentaron que estaba malo el bebé, el nene. Entonces ahorita Ferra y Jota nos va a poner más al tanto de qué es lo que tenemos que hacer, muchachos, pero estamos contentos de aquí de que venimos a buscar a doña Vicky y... Ajá, ajá. Vamos, muchachos, felices, vamos, chavos, contentos de poder ver a doña Vicky de nuevo y a levecito. Vamos, chavos. Síganme los buenos. Síganme los buenos, chavos, chavos, colorado. Vámosle. Ay, chuchos, muchachos, están muy enojados. Bien. ¡Vámosle! ¡Vámosle! Ya hay perros, ¿no? No, no, amor, es un carro, un carro, un carro, un carro, un carro. Solo no tengo el carro, un carro, un carro. ¡No, no, no, no! Vamos a llamar mejor porque... Sí, llamémosle. Para que nos vean, va a traer. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya estamos llevando acá. Pues nos fueron a rescatar, muchachos, la hija de doña Vicky nos salió. Hola. Hola, hola. Estamos acá, ya estamos en la casa, muchachos, vamos a pasar. Bueno, permiso. Permiso. Gracias. Buenas tardes, doña Vicky, ¿cómo está? Buenas tardes, mamá, ¿cómo está? Buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, aquí, mire. Buenas tardes. Buenas tardes, papá, buenas tardes. Hola. Hola, chicos. Hola, quiere dar los cinco, pero quiere saludarte así con la manita. Hola. Hola, Pedro. La verdad que me gusta poder verla, que me da las bendigas. Gracias. Pues la verdad es que venimos a verla. No, la verdad es que queríamos verla, la soñamos mucho. Y nos gusta poder verla, qué bendición. Pedimos a darle una ayuda. La verdad no sabíamos que el bebé estaba enfermo. Cuéntanos qué es lo que tiene. Fíjese que lleva este día de que me ha estado mal ahorita del estómago. Ah, del estómago. Y mamá, y como que un poco recaído, no sé por qué. Pero no es que, no, 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 no estamos malos. Ah, bien. Bendito sea Dios, aunque si tocamos ese tema, hace como, uh, ya pasamos el... ¿Cuánto mes? Ajá, ya pasamos esto. Pero bendito sea Dios, Fernanda. Ay, ya, 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 ya. Pues ella empezó, ella empezó y no me quería decir y... Ah, me asusté. Me dice, mamá, ¿qué no te quiero decir para que vas a pensar esto? Digo, no, dígame, porque yo no quiero que se me vayan a morir ni uno ni otro. Yo mismo, son mis hijos y mi adoración más grande va a ir por ellos de la vida. Entonces, agarré que, gracias a Dios, como de todo esto, tengo un poquito de conocimiento de enfermería. Y una vez le agarré y le limpié la garganta. Entonces, y al mismo tiempo, eh, a partir de una amoxicilina, después de haberla limpiado, le eché, mantengo siempre alcohol, pero ese, como, es aguardiente. Entonces, mantengo y le agarré un jeringazo y bum, en cada amíztala. Ahora te digo, le eché polvito. Bendito sea Dios, señor Fer. Ella, el segundo día, cero. A los 15 días, me sentí como que, ay, no sé, que me hubiera dado un, había caminado, que me habían aventado un carro, pero me sentí fatal. Y le dije, mi hija, pues en mi situación de salud, yo dije, me voy a morir. Y le dije, mi hija, si yo me voy a morir, por favor, pero yo me estaba traumando psicológicamente, me estaba matando. Porque psicológica esta enfermedad es criminal. Cuando me vine a la cocina y miré a un ajo, y el ajo, dije, no, el ajo va a ser. Entonces, agarré, mi hija, venga para acá, le dije, vamos a comer ajo. Empecé a pelear un ajo y era grande el ajo. Mitad usted y mitad yo. Uff. Chicos, en serio. Y gracias a la de arriba. El ajo, al segundo día, yo estaba sin ningún dolor. Eso sí, perdí el gusto. Le di, le di al nene, pero el nene cayó como a los 20 días. Se fue el último. Pero el nene, sí, yo tenía miedo que el nene no iba a aguantar. Va por, por si no. ¿Defensas? Sí, sí. Bendito sea Dios. Le digo, mire, créanme que Diosito lindo no nos ha abandonado. Y me vea tan grande. Porque decide no tener medicamentos que muchos escucharan de que tenían que comprar vitamina C, que tenían que comprar vitamina D, no sé. Yo dije, no, Dios mío, si era la voluntad de Dios, tenía, no sé. El ajito, entonces me dice, y como él ya estaba también antes, también comiendo, me decía, mamá, ¿quieres ajo? Sí, porque me decía, y entonces, ¿quieres ajo? Y me dice, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Se puso el vivo hielo. Lo que hice fue verlo fraccionado, lo enrollé en una sábana, y esperé aquí hasta porque eso lo me hacía así. Y trababa los ojos. No, hijo, les dije, en el hombre, ellos vamos, era una, una en la mañana yo todavía despierto. Aquí estamos. Pero ya está bien, ¿verdad? Ya gordita nos mira, la verdad. Ya pasamos los días. Y aquí estamos, bendito sea Dios, digo, gracias, porque sí. Igual no se querían, bueno, cuando se nos se enteraron del río. Ah, sí, que se creció bastante, ¿verdad? Chicos, yo estaba ante la espalda y la pared, porque yo decía, mis hijos y mi cositas. Le digo a la nena, mija, lo digo por, por vivencia propia y aquí mirándolos a ustedes y contándoles la experiencia, no, no vamos a salir porque decía, tenemos como irnos para buscar un, donde quedarnos, pagar una, una noche. Y dije, pero ¿y mis cosas? Lo poquito que tengo para mi renocción. Dije, no, mija, si Dios dice hasta aquí, hasta aquí nos vamos. Y dice, no, mamá, y digo, no, mija, ni de aquí nos vamos, aquí nos quedamos. Cuando empezó el aire, eso de las cinco, abrí mi biblia y dije, señora, en tus manos estamos. Nos fuimos a dormir, el gran aire, ¿verdad? Como a las ocho y media vino el muchacho, el hijo de la señora. Buenas, buenas, digo, sí, ¿cómo están? Yo dije, bien, pero todavía impactada porque, digo, bien, de veras, ¿cómo están? Me digo, bien, no les entró el agua, y dije, no. Me pongo así. Señor Fernanda. Aquí la señorita, aquí estamos. Dios, el amor tan grande que tenía Dios con nosotros, el demasiado, el agua aquí era aquí, hijo de la señora de la casa. Aquí se entró, mi señora de la casa. Yo dije, Dios mío, señor, solo el agua, mire, cualquier cosa se sale. Dije, si está bien, me dije, no, mija, aquí no me vas a quedar porque es lo poquito que tengo. Dije, no, mija. Y el agua, el señor. Y digo, señor Fernanda, Dios no tocó nuestro cuarto. Y aquí estaba aquí, la torrentada del agua entró por la ventana de este cuarto. Hace poco yo me iba a pasar, me decían, pásese para acá porque está muy mal, pero dije, no, no, no me disminuyen, me aumentan más. Y dije, no, me da más. Y dije, no, hasta aquí me ve tan grande y dije, aconsejada, tan humilde y no me quedan juntos. Pero si me hubiera pasado ahí, sí. Y no quise. Y aquí estoy contando, dice. Sí, cuando sentí miedo y dije, yo lo primero que pensé en ustedes. Porque no tengo a nadie, como me dijo ese día, ustedes son parte de mi familia. Aquí estamos, aquí, que pueden contar conmigo, que pueden contar con todos los del equipo del Vago Chapín. Y tal vez, yo no tengo, yo no tengo, económicamente yo no puedo darles, pero, pero como persona, como ser humano, como amiga, como mujer, yo comprendo cómo se siente usted. Y aquí me tiene para cualquier cosa, de una u otra manera. Yo, todo el equipo del Vago Chapín, miramos cómo la ayudamos de eso. Gracias. No tenga pena. Y miren, ahí arriba hay un Dios tan grande y tan bueno que nunca nos deja solos, que nunca nos abandona. Y ustedes, uno de los casos con el que más me despido, por todas las luchas que se llevan, por el dolor, el sufrimiento. Y porque a veces uno, en momentos tan difíciles, se encuentra uno solo, a pesar de que a veces uno tiene familia, pero a veces uno se siente solo. Y yo a veces me he sentido así, por eso no comprendo la situación en la que dicen, ¿Usted pasa, doña Vicky? Pero tiene que tener mucha fe, que la fe no le falte nunca, porque allá arriba hay un Dios que siempre la respalda, un Dios que siempre la protege a usted y a sus niños y jamás la deja. Recuerda que en la Biblia dice que los hijos de la desamparada son los que valen más, recuerda. Entonces, no estamos desamparados, porque allá tenemos, miren, un Dios tan grande y tan bueno que siempre está al pendiente de nosotros, de vosotros y de todos. Muchas gracias. 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 Y como se los he dicho, y eso sí, el día que... El día que yo llegué y aparté, chicos, por favor no desamparen a mis hijos. Me quitó la mascarilla con todo el respeto de ustedes. Con la desayuda que ustedes me dieron, a los suscriptores ustedes, ustedes son intermediarios, pero dependemos de ustedes que me van a ver. Tengo mis cositas, pude solventar algunas cositas y tenía unos mil centavitos también, bueno, unas de pequeñas deudas que tenía que dar. Y porque de estos seis meses, mi amor, de estos seis meses que llevo como mamá y papá, es muy, muy duro. El problema de mi salud me está afectando demasiado por lo que ven, porque digo, está toda la manera de ver, pongo un poquito de atención, pero no puedo. Nadie se tiene en nuestra vida. Hoy tenemos y mañana. Sé que a todos los que nos mandaron, nos mandaron, dejaron de tal vez de convivir con su familia. Por vinernos a nosotros. Por vinernos a mis hijos. Tranquila, tranquila. No soy inteligente. No me siento, y si no tengo, de que. Perdón. No tenga pena, yo estoy aquí. Y doña Vicky está temblando. Está temblando. No sé. Tranquila, doña Vicky, tranquila, que todo va a estar bien. Mucha fe. Que a veces el momento más difícil es cuando Dios está con nosotros. No déficated. ¿No? No. 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 Hoy. ¡Gracias!